Señores expositores nacionales e internacionales que nos han acompañado en estos dos días del Congreso, participantes todos, compañeros de la Contraloría General de la República. Ante todo queremos brindar el mayor de los agradecimientos a todos los expositores que sean nacionales o internacionales. Se han servido el estar hoy acá con todos nosotros. Realmente ha sido muy valiosa su participación. Igualmente a todos ustedes participantes activos que en las charlas, en los paneles, así como en estas plenarias, han asumido pues su participación y nos han acompañado en todo este proceso. Para iniciar estas palabras finales, quisiera recordar un sentir, un decir, no es exacto, no es una cita textual, pero sí un decir de Giovanni Sartori. Nos decía que de cuando en cuanto es necesario poder observar el proyecto inicial. ¿Y por qué el proyecto inicial si estamos hablando de innovación? Puesto que los principios sobre los cuales hemos hablado al fin y al cabo durante estos días, pues no son conocidos. La transparencia, la rendición de cuentas, la publicidad, podemos incluir la responsabilidad. Y otros nuevos, tal vez no tan nuevos, la coordinación, la colaboración, son cardinales en el ejercicio de la administración pública. Pues resulta que los tiempos nos han llevado a la necesidad de tener que rasguar los mecanismos necesarios para poder responder de diferente manera a las necesidades que imperan. ¿Qué tiene que ver todo esto con la innovación? La realidad económica nacional nos impone una escasez importante de recursos, pero en nuestra creatividad, en nuestra posibilidad de gestar mejores formas y más eficientes de contribuir a un servicio público claro, eficiente, está la solución. Para eso debemos recurrir a la innovación. Y una innovación ampliada nada más allá de los derroteros propios de la tecnología, de lo que usualmente, pues, podemos pensar. La innovación pública nos mueve a pensar nuevas maneras en las cuales podemos gestar. Y eso implica, a su vez, la necesidad de valorar nuevas competencias al ejercer como funcionarios públicos. significa una innovación pública abierta. Eso que implica una administración pública inteligente, aquella que está sustentada en aquel presupuesto básico. Es una administración por y para las personas. Pero además, una administración pública que se sienta en la inteligencia colectiva, en la que alimenta y se realimenta de la multisectorialidad, en donde escudriña los intereses reales de su último objetivo, que es la satisfacción del interés general, que es la sociedad misma, que son los ciudadanos mismos. Un servicio público que satisfaga en sí la necesidad sentida en el momento por los ciudadanos, es una administración conceptualizada hoy como ejerciendo mecanismos que algunos conceptúan como cocreación. ¿Qué implica esto? El panorama de abrirnos a aceptar que no podemos decidir las cosas desde nuestro reducto, nuestro escritorio. Es necesario generar una visión estratégica tal que nos permita analizar el entorno interno como el externo. Es necesario que comprendamos que nuestras decisiones, incluso nuestras omisiones y actuaciones, tienen impacto real en la sociedad, la cual depende de nosotros. Y aquí viene una de las preguntas que hicieron un panel ahora en esta tarde. Alguien preguntó si son esenciales los abogados para generar eficiencia. Yo no diría los abogados, somos esenciales todos, todos los servidores públicos. Tenemos que entender que somos ciudadanos antes que servidores públicos, que tenemos que convivir y realizar el interés de la generalidad. Una sociedad que está inmiscuida en la individualidad que ha dejado, y no la costarricense, el mundo entero pues, ha dejado los valores muy por del lado, necesita renovar esa vocación y comprender la necesidad de que por más humilde que sea la función que realicemos, no necesariamente jurídica, puede ser eminentemente operativa, es valiosa y es necesaria. Pero incluso a ese nivel es necesario saber qué es lo que piensa nuestro ciudadano. El ciudadano que es nuestro, no quiero llamarlo usuario porque no es usuario, es la persona a la cual nos dio un mandato, quizás en forma implícita, porque no fue elegido. Pero al fin y al cabo, desde el año 2003, en nuestra constitución política, con mayor ahínco se ha descifrado y determinado que el pueblo es un gobernante a la par de los poderes que ostentan esa condición en nuestra constitución política. Desde esta perspectiva, es que este cuarto congreso sobre el régimen jurídico de la hacienda pública, que ha sido dedicado pues a la innovación como un nuevo valor en la gestión, ha reconocido en todos y cada uno de ustedes como asesores de asesorías jurídicas, el valor que tienen en la generación de eficiencia en los servicios públicos, así como en el vigilar el cumplimiento de la legalidad, entendida mucho más allá de la multiplicidad de procedimientos que algunos pueden denominar legalismo, su excesivo legalismo, sino del principio de legalidad que es inclaudicable porque al fin y al cabo es el que interpone el límite de acción de la administración pública en cumplimiento de los valores últimos que están estatuidos en nuestra constitución, así como a su gran capacidad, la capacidad que todos y cada uno de ustedes, que todos tenemos para poder innovar mediante la generación y la producción de los principios que puedan dar el concepto de un buen gobierno e impactar positivamente en lo que podemos al resguardo de la hacienda pública. Tratando de hacer un recuento muy breve, porque fue muy amplio, muy vasta la discusión que se dio, recordemos que la señora Contralora en la parte inaugural nos llamó a la urgencia del cambio, no el cambio por el cambio mismo, sino para la necesaria apuesta por la generación del valor público tal que catapultara nuevas formas de gestión con sustento en los recursos escasos con los que contamos. Don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, nos impulsó a entender el valor y la trascendencia de aprender a disentir reflexivamente. Quizás es un punto medular, porque la crítica constructiva sí que hallan el camino para la mejora, porque implica el saber escuchar. No tenemos que acordar, pero sí saber escuchar y tratar de comprender y de construir caminos conjuntamente. Doña Zoyla Rosa Bolio, como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, nos habló del impacto que las tecnologías tienen en nuestra gestión y la oportunidad tan rica de mejora que puede implicar en la adecuada incorporación de las labores en un ejercicio eficiente. Por su parte, don Carlos Alvarado, presidente de la República, nos habló de un cambio en la forma de la gestión pública. El proponer, co-crear y asumir algo importante, el riesgo que ello implica. Con la administración correspondiente que se tiene. Se requiere de servidores, como les decía ahora, con una visión estratégica, que puedan tener la capacidad de coordinar a todo nivel, a todo nivel es a lo interno y a lo externo, con la diversidad de sectores existentes en nuestra realidad. Y asumir el riesgo que conlleva a esos proyectos. Muchas veces estamos muy bien en nuestra zona de confort. Quizás no tenemos recursos para poder llevar adelante un proyecto, pero vieran que sí se puede. Cuando las voluntades se unan y se coordina lo suficiente, cada quien en el ámbito de su competencia, sin interferir en el otro, puede contribuir bajo el necesario principio de la coordinación y de la cooperación y de la colaboración a construir y a generar impacto y valor en la sociedad. Por su parte, en las conferencias inaugurales, el doctor David Ordóñez nos hablaba del cambio de las nuevas tecnologías, cómo han marcado nuestras vidas y la oportunidad que ellos brindan. Así como la excepción que implican al derecho a la protección de los datos personales, por ejemplo, en el caso de las administraciones tributarias. Claro, está en cumplimiento de una serie de presupuestos legislativos y cómo deben de acomodar sus intervenciones al principio de proporcionalidad. El doctor Antonio Arias nos trajo al análisis el tema del control en la sociedad digital, evidenciando el papel de la función de auditoría y su relevancia en esa materia y los retos que se tienen en ello para las organizaciones privadas y también públicas. Marcó la necesidad de adaptarse a la vertiginosos cambios que se viven hoy en la actualidad y que impulsan posibilidades reales de innovación y retos importantes que debemos tomar en cuenta, para lo cual nos habló de casos dentro del ordenamiento español. Doña Fabiana nos habló de la transparencia como elemento fundamental de un buen gobierno. Nos llevó a analizar el diseño institucional que promueve espacios participativos de diálogo, colaborativos, entre otros aspectos. Y los vino a semejar ello o a contestar como elementos propios de un símbolo de gobernanza, en el tanto que aspiran a minimizar la corrupción gracias a los principios de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de acceso a la información. Es importante acotar de que resaltó el caso argentino y el reciente avance que han tenido en esta materia. Don Fernando Castillo repasó la jurisprudencia constitucional en la materia de transparencia y su impacto en nuestra realidad costarricense en los 30 años que tiene nuestra sala constitucional. Doña Magali Hernández referenció respecto a los límites constitucionales de la transparencia y al acceso a la información como principios constitucionales y de cómo la transparencia a través de mecanismos digitales permite el resguardo de la hacienda pública. En exposiciones simultáneas de ayer se habló sobre las sentencias estructurales por parte de la señora Marta Esquivel y el señor Heider Miranda, como una herramienta que coadyuva al buen gobierno. Se meditó sobre cómo han permitido responsabilizar al Estado para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos con un fuerte contenido prestacional, principalmente hacia grupos sociales excluidos. En otra, tratada sobre los retos que implica la aplicación de las reglas de buen gobierno en administración pública, la señora Silvia Canales y don Carlos Elizondo nos trataron sobre los principios de buen gobierno y de gobierno corporativo y la necesidad de que se aplique y no solo dentro del sector privado, sino dentro del sector público. Todo para generar realmente la mayor de las satisfacciones del interés general. Don Carlos nos contó del caso de la unidad asesora de la propiedad accionaria del Estado, de la política pública que quieren desarrollar en esa materia y del impulso que tienen en estas acciones concretas para estandarizar la transparencia, la rendición de cuentas y su aspiración a la profesionalización de quienes sostienen un cargo en juntas directivas. El día de hoy, de forma simultánea, el tema de las reglas de buen gobierno y su aplicación para el resguardo de la hacienda pública estuvo a cargo de Luis Román Hernández, de Michael Andrade y de Johanna Macís. En general, aludieron al concepto de buen gobierno y de buen gobierno económico, como esa gran responsabilidad que tiene la administración en el manejo de los fondos públicos y sus eventuales consecuencias. Hicieron énfasis en los principios de transparencia, de cantidad y calidad de la información, así como de la credibilidad del sector público. Por su parte, los expositores Iván Quesada, Manuel Rodríguez y la señora Adriana Lizano, nos trajeron experiencias interesantes en materia de innovación en la administración. El caso de la Contraloría General, con la implementación del módulo de procedimientos administrativos, el de la Caja Costarricense de Seguridad Social, con el expediente digital único en salud. Y el caso de Adar Robotics, que es una empresa costarricense que brinda alternativas para transformar los procesos de negocio en general, más valor mediante tecnologías de robótica y de inteligencia artificial. Para terminar el día, en la mañana de hoy, Roberto Garita, Marcela Brooks y Eric Scharf explicaron su visión respecto al excesivo legalismo como un impedimento para la eficiencia en administración. Hicieron un símil de la legalidad con los excesivos trámites y la urgencia que se requiere su debida simplificación, así como el rol que en ello ha de asumir el asesor jurídico. Por otra parte, se analizó el tema también del rol de asesorías legales, institucionales y su importancia en materia del control interno por parte de Armando López, Francisco Cotto y Rodrigo Hidalgo. Finalmente, esta tarde, el magistrado Rueda nos habló sobre la importancia de los conflictos de interés en su adecuada regulación y solución como un medio para generar confianza y legitimidad en el sistema. El doctor Ordóñez nos hizo reflexionar, mediante su exposición relativa al ordenamiento español, sobre la trascendencia que materia como la ejecución de sentencias puede implicar e incidir de manera efectiva en esa misma generación de confianza en el sistema, puesto que en todo caso, una ejecución forzosa no es solución, sino síntoma de que las cosas no se están haciendo tal y cual aspira el administrado. El ciudadano que al fin, y tal y como el índigo Hurón nos decía, aspira a la obtención de los frutos de su reclamo y no solamente ver simplemente resueltas sus argumentaciones bajo los formalismos procedimentales. Asimismo, el señor Antonio Arias nos hizo meditar sobre los pilares de la gobernanza, la rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, la transparencia y la meritocracia, en el cual nos llevó por un detalle de estos haciendo evidencia que ellos, que de ellos la meritocracia completa los cuatro pilares. Yo agregaría que al fin y al cabo son los servidores quienes, pasando por un proceso de idoneidad, pueden generar prevención de la corrupción. Pero no queda allí, don Antonio, y evidencia el tema de la posibilidad real de denuncia que puedan tener esos servidores y las implicaciones y limitaciones que poseen respecto de la estabilidad a su cargo. Nos recordó con ello aquellas discusiones que hace 70 años, cuando se discutía nuestra vigente constitución política, se hablaba sobre la necesidad del principio de estabilidad en el cargo de la función pública, hoy con actualidad total. Por último, nos hablaba del nuevo paradigma económico en aquel encontrar de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, que hoy es asunto y discusión en nuestro medio también. Y las dificultades que a su cumplimiento implican, pero su necesidad a la vez. La profesora Fabiana también viene a darnos su experiencia en algunos casos en Argentina y nos mostró el panorama sobre los retos y desafíos en cuanto a los límites y eficacias de los litigios estructurales, entendidos como aquellos procesos judiciales cuya decisión puede afectar a una pluralidad de personas y cuya pretensión está orientada a lograr la articulación de políticas públicas, por lo que el juez, en caso de resolver positivamente para alcanzar la operatividad del derecho en cuestión, debe articular la forma en que lleve esta decisión a las diferentes esferas del poder. Nos recuerda con ello, pues no lo mismo, pero nos recuerda con ello todas las tesis que la Sala Constitucional ha desarrollado en materia del medio ambiente, de la legitimación difusa y de la posibilidad de la defensa necesaria de los derechos frente a políticas públicas que pueda hacer que se juzguen o culpunquen ello. Señaló un voto que me llamó la atención, una sentencia en donde se decía que ha de estarse por el derecho aún con restricciones presupuestarias. Esa tesis la sostuvo la Sala Constitucional hace ya unos 15 años en materia de reconocimiento de derechos. En este caso eran de pensiones. Hoy por hoy, ante las restricciones presupuestarias evidentes, habría que ver cómo va a resolver la Sala Constitucional en virtud de la nueva realidad, pero con total actualidad también este tema. Evidentemente ha sido vasto y rico el debate generado. Son muchas las opciones en las cuales podemos pensar y poder gestar diferentes. En Chile, una red de funcionarios públicos, voluntaria, tiene ya tres años de existencia, más de 3.000 funcionarios involucrados y 400 instituciones. ¿Y qué objetivo tiene esa red? Esa red tiene el objetivo que cada funcionario donde está, geste proyectos de co-creación, co-creación es tomando en cuenta a los otros, pues, para generar esa inteligencia colectiva necesaria. Quizás nos ha llegado la hora. En todo caso, ha de implicar que hoy salgamos con una visión distinta, con la propuesta a construir un camino diferente, a gestar cambio a donde nos encontremos, sin tomar en cuenta la posición que ocupemos. No olvidemos que, antes que servidores públicos, como les dije antes, somos y seguiremos siendo ciudadanos primero. Con una especial y honrosa investidura que nos permite contribuir de manera más directa al bienestar de todos. Por eso, les insto a que aprovechemos la ocasión para escribir líneas propias en las páginas de nuestra historia, propiciando cambios institucionales que impacten a la sociedad, teniendo siempre en mente el interés de la colectividad. Construyamos la satisfacción propia en la realización también del otro, porque si el otro está bien, yo también estaré bien. No es a la inversa. Para lo cual, debemos mantener y mejorar el compromiso de gestar una administración pública desde las personas y para las personas, dotando de contenido al concepto de servicio público que brindemos. Pues es este el sentido único y real del Estado y para ello la innovación pública abierta constituye su mejor herramienta. Abramos la mente, les insto a todos, abramos espacios y generemos cambio con los instrumentos que tengamos en nuestro ordenamiento y con los recursos que tengamos. Recuerden que la mayor de las herramientas está en su mano. El poder coordinar y colaborar no les está impedido. Cada quien dentro del reducto de su competencia puede cumplirla y contribuir a un todo. En Colombia, siguiendo una estrategia de más de tres décadas francesa, hace tres años se gestan los llamados contratos PAS, que son contratos que impulsados por la Dirección Nacional de Planificación Colombiana se ha servido a llamar a toda la interinstitucionalidad, al sector privado y a la sociedad civil para impactar en forma piloto regiones y los resultados son grandiosos. Eso no cuesta más que la voluntad política, porque los recursos son los mismos que existen. Eso no cuesta más que entender que nuestra función es propia, pero también nos debemos a la sociedad y que en un momento de crisis y de escasez tenemos que utilizar de la manera más eficiente no solo los recursos sino nuestras propias competencias y capacidades. de esta manera que yo les insto a hacer un uso eficiente de estos recursos y de esas capacidades. Claramente, sí se puede si lo queremos hacer. Haciendo este llamado e instancia me permito dejar por clausurado este cuarto congreso dando el mayor de los agradecimientos por su valiosa participación así como los expositores presentes y que han estado en todo este proceso. De parte de la Contraloría General muchas gracias y tengan todos una muy feliz tarde. Gracias.